chicos antes de empezar a trabajar con snap for arduino tenemos que conocer un par de cositas para poder empezar a trabajar y que no nos dé ningún tipo de problemas el arrancar la aplicación lo primero que tenemos que hacer el primer día antes de empezar a trabajar es cargar el programa cargar la firmata que se llama en lo que es la placa para ello debemos arrancar el id de arduino tengo ya aquí arrancado tenemos que irnos a menos desplegable archivo a ejemplos dentro de ejemplos no quiere ahora dentro de ejemplos firmata y seleccionamos estándar firmada aquí está allá vamos a cargar este programa que veis aquí nuestra placa un par de comprobaciones visuales que tenéis que hacer es que aquí abajo a la derecha se corresponda con el nombre de vuestra placa y si nos vamos a herramientas tenemos que ver que aparezca aquí un puerto de conexión si veis ahora mismo no aquí no hay ningún puerto porque porque si vemos la placa si nos fijamos no está conectado para ello la conectamos aquí y al equipo y ya podemos continuar si aquí pusiera otro nombre diferente pues dentro de placas elegiríamos nuestra placa veis que ha aparecido un nuevo puerto que aparece el puerto número 8 bueno pues ya sólo me queda subir el programa veis esta barra de progreso compilando el programa esperar un instante no llegará al minuto vale ya he terminado por aquí subido o cargado son las dos expresiones que suele utilizar ya está subido el estándar firmata sigue mi placa conectada pues debemos cerrar ahora el id de arduino y debemos conectarnos a snap for arduino hacemos doble clic esperamos a que se abra no de momento y vamos a trabajar bueno pues para trabajar ya lo único que debemos hacer es conectarnos a la placa para eso dentro de arduino pulsamos aquí como veis debe coincidir en el puerto que hemos seleccionado antes y ya está todo correcto no hay ningún tipo de problemas así que feliz prototipeo chicos hasta luego